El programa de un entrevistado internacional que tenemos esta tarde acá en el programa desde Casa Rosalba. Mira, somos unos privilegiados en Frutillán, no hay nada que hacerle. Entonces tenemos, prontamente vamos a tener la visita a don Daniel Emden, que es un músico chileno que vive en Canadá. Y una de las tendencias que él tiene, que lleva ya más de siete años, es que le da un nuevo valor a la música de Violeta Parra, de la Gran Violeta Parra. Entonces Daniel los pone junto a su grupo, que se llama Color Violeta, nos va a poner muy pronto, ya ahí tenemos que dar las novedades en el escenario, los vamos a tener pronto por aquí por Frutillán. Así que esperemos que Daniel nos cuente más. Pero, ¿sabes qué? Una de las virtudes que tiene Daniel es que es percusionista. Así que hay que preguntarle ahí cuáles son todos los instrumentos que manejan en percusión, sobre todo. Y Daniel se encuentra en Canadá, como tú nos dijiste. Estamos contactándolo en este minuto, Daniel. Así que para que esté atento ahí a su móvil, es una entrevista internacional, entonces la que tenemos con nuestro entrevistado el día de hoy. Frutillar, Canadá. Frutillar, Canadá, en vivo, en directo. Acá cuando en Frutillar tenemos día con lluvia. Mira, ahí estamos llamando de fondo a Daniel, que está ya con nosotros en línea. Daniel, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Rodrigo. ¡Oh, qué fantástico! Desde Canadá nos está hablando. Hola, Daniel. Desde Montreal, de la provincia de Quebec. Pero, Daniel, te saluda Cecilia. De aquí, directo desde Casa Rosalba. Estamos con Rodrigo y con Elena. Hola, Cecilia. Hola, Elena. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con ustedes? Mira, y nosotros en este minuto estamos haciendo una videollamada y nos está viendo la transmisión. O sea, él nos está viendo en este minuto allá con la videocámara, mira. Hola, hola. Daniel, cuéntanos acerca de tu futura visita acá a Frutillar. Estamos muy ansiosos. Ya hemos, acá en la radio y los programas pasados, hemos programado y hemos hablado acerca de color violeta. Hemos escuchado parte del disco que nos dejaste acá en Frutillar. Y estamos bien contentos de recibirlos pronto acá. Sí, mira, nosotros estamos allá. Vamos a viajar a Frutillar. Vamos a estar desde el 21 al 30 de enero, donde va a haber una convivencia con los maestros de música folclórica latinoamericana. La gente que ha tenido la oportunidad un poco de escuchar al grupo Color Violeta. Nosotros hacemos música de Violeta Parra, fusionada con el jazz, fusionada con otros ritmos latinoamericanos, como la música afroperuana, la música de Uruguay, la música argentina. Siempre respetando la raíz folclórica. Eso es muy importante en este proyecto. Y es importante también decir que los miembros del grupo son de diversas nacionalidades y son todos profesores, son todos maestros de cada instrumento. Entonces yo invito a la gente a conocer más sobre el campamento. Ahí tenemos un perfil de cada maestro, donde hay un contrabajista, que es un connotado músico de jazz acá, que toca también la llamada música de mundo, maestro del contrabajo. Hay un charanguista que se llama Willy Ríos. Un connotado charanguista. Pueden visitar al sitio www.musicaaustral.org. Tendrá lugar aquí en Frutillar, tu campamento, ¿verdad? Sí, el campamento va a ser en el colegio alemán, Instituto Alemán de Frutillar, donde estaremos haciendo las actividades. Los chicos se van a alojar en unas cabañitas que están cerca del colegio alemán. Estamos en negociaciones con la municipalidad de Frutillar, también para que hayan actividades en Frutillar Alto, que eso es muy importante para nosotros, que participe la comunidad. Van a haber actividades abiertas a la comunidad, no solamente para esos 10 jóvenes, donde vamos a hacer charlas, conciertos. Y otra cosa importante, que hay becas disponibles para que los chicos que no puedan pagar una matrícula que hay, tengan acceso y que el talento de los chicos es lo más importante para nosotros. Y está online, ¿no?, la información para las becas. Está todo en línea, lo invito a visitar el sitio web, musicaustral.org, ahí está todo explicado, detalle, para que la gente interesada postule. Y tenemos las postulaciones abiertas ahora. Una consulta, Daniel, ¿en la página web también está disponible la información para lo que tú nos decías de las becas? Exactamente, ahí se pueden ver todos los detalles y el perfil del alumno que nosotros estamos buscando también. Sí, yo ya estoy visitando la página web. Fantástico, fantástico. www.musicaustral.org, entonces. Muchas gracias a Daniel ahí por este contacto con la radio, no sé si nos está escuchando todavía, Daniel. Sí, aquí estoy. Perfecto. Daniel, te mandamos un beso aquí de Casa Rosalba, te estamos esperando con Juan. Y decirte, sí, cuando vengas aquí, por favor, nos cuentas más a fondo tu proyecto de color violeta. Sí, sí, y quería decir una última cosa. Las postulaciones están abiertas hasta el 27 de noviembre, pero solamente es una exclusiva para los oyentes de la radio Frutillar. A ver. Las vamos a extender, vamos a extender un poco más para que la gente de la zona, la gente del sur, tenga un poquito más de tiempo para postular, ¿ya? Entonces, eso es exclusivo para ustedes, los que están escuchando, así que vayan a musicaustral.org, ahí está toda la información, hay videos, pueden ver a los músicos, escribirnos también si tienen dudas, está el formulario de postulación, así que los invito. Y estar atentos también en Facebook, estamos como Camp Música Austral, C-A-M-P Música Austral, ahí se pueden meter, escribirnos, saber estar al día de todo lo que pasa. Así que están todos invitados a Frutillar, ciudad de la música, y no solamente la música tiene que escucharse, sino que también tiene que enseñarse. En este caso, todos los que tocan guitarra, contrabajo, percusión, charango o si canta, habrá un gran campamento musical acá en Frutillar. Entonces, recuerde la página web, musicaustral.org, musicaustral.org, así que ahí está la página de Internet. Y su Facebook. Y el Facebook que también nos mencionaba ahí, Daniel, a través de la videoconferencia desde Canadá. Daniel, yo destacaba entonces que el llamado es a todas las personas que van a estar participando en esto entre 18 y 23 años, los que toquen guitarra, contrabajo, percusión, charango o que canten, a quien se activan en este campamento, encuentran toda la información en la página web. Hoy día el mundo está tan digitalizado, entonces hay que aprovechar de ingresar con un computador ahí a www.musicaustral.org. Entonces, lo que yo te preguntaba es, ¿cuándo va a estar funcionando esto allá en Frutillar, este campamento de música austral? Bueno, esto es del 21 al 30 de enero próximo. Así que, y las postulaciones en Frutillar, toda la gente de la zona van a ser hasta el 14 de diciembre. Hay becas disponibles, eso es importante que los chicos sepan. Lo único que tienen que hacer es llegar ese día y los invito a postular. Las postulaciones son fáciles, pero también nosotros los tenemos que conocer vía las postulaciones. Tienen que mandar videos de ustedes tocando los instrumentos que están interesados. Así que los invito a meterse a la página web y a cliquear en titulaciones y saber más. ¡Qué interesante! Una cosa, quiero dar una especial gracias a Casa Rosalba, porque Cecilia nos ha ayudado un montón. Es un bello café, tienen que ir a darse una vuelta. Cecilia sabe también muy bien del campamento, ella también le puede hablar, se toma un cafecito con ella. Así que es un lugar muy acogedor. Aquí escuchamos color violeta, mientras servimos café. Ajá, imagínate, imagínate, un lugar perfecto. Muchas gracias Daniel por este contacto con la radio, acá desde Casa Rosalba el día de hoy. Sé que nos está escuchando allá en Canadá a través de la aplicación Tranaim para celulares. Así que un gran abrazo, que les vaya muy bien y qué rico poder con tiempo, Daniel, comentar esto a la gente para que en el verano no nos sorprendamos cuando veamos las actividades, sino que la gente frutillar ya sepa que esto va a estar en el verano acá desarrollándose. Muchas gracias, ahí despedimos con mucho cariño a Daniel. Muchas gracias Daniel, un fuerte abrazo acá desde Chile, les despedimos, muchas gracias. Muchas gracias, chao, les vaya bien. Gracias, va bien. Oye, Ceci, un contacto de lujo nos has conseguido el día de hoy. Es interesante, interesantísimo que la música vaya más allá del mero concierto, Rodrigo. Entonces a todos vamos a ingresar a www.musicaaustral.org, ahí está la página web. Yo ya estoy en su página y en su Facebook. ¿Qué te parece? Y hablando de música, póngase los audífonos porque nos vamos a música y luego pausa comercial.